Hola que tal muy buenas tardes hoy nos encontramos a 14 de mayo del año 2019 y bueno hoy me encuentro con una persona que viene desde Francia muy bien me da tu nombre por favor Tiffany de Jean Tiffany de Jean de Jean ok muy bien desde Francia Tiffany cuántos años tienes 27 años 27 años y cuéntanos Tiffany qué haces aquí porque has viajado desde Francia hasta México estoy aquí para tomar mi tiempo pero porque amo la natura amo los animales y me gusta mucho mucho las tortugas y necesito ayudar a a cuidarlas tú estudiaste algo sí soy licenciada de diseño muy bien Tiffany no pasa nada te entendemos muy bien licenciada en diseño Tiffany bueno pues como Tiffany es una chica que ha viajado desde muy lejos licenciada en diseño y está donando su tiempo sus dones y talentos diseñando y apoyándonos para las páginas web difusión y algunos arreglos que estamos intentando hacer para otros nuevos proyectos estamos implementando y bueno organismos internacionales donan su tiempo a nuestra organización y muchas gracias 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 bueno también tenemos algo se localizó una tortuga también hace unas horas a mar abierto se encontraba flotando la revisamos pero al parecer está bien entonces en este momento la vamos a reintegrar muy bien Tiffany Square la tomas de aquí y colo con la azul buen viaje pequeña no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy hermoso, muy hermoso. Las personas son perfectas. Muchas gracias. Me gusta mucho estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ella es Tiffany y son nuestros pequeños héroes anónimos que hacen posible que esto funcione, que donan su granito de arena. Hay un lema que tiene nuestra organización, después que lo traduzco, dice, en la suma de esfuerzos y en el consejo de muchos se logrará la victoria. Gracias Tiffany. Nos vemos pronto.